¿Qué significa el trabajo del Criollo? No es solamente la LPB, entonces nosotros tenemos que revalidar la liga, dentro de 5 meses hay que revalidar la liga sudamericana, dentro de 8 meses hay que revalidar la liga de las Américas, ir a ganarla, pero bueno, buscaremos otro contexto si no tenemos competencia, por eso hay que bendecir esta liga profesional y no hay que pensar en el hoy, habría que pensar dentro de 60 días qué va a pasar, ya ir preguntando qué van a hacer, porque lo más importante es poder mantenerlo. Tener la competencia, que haya una liga nacional fuerte, donde se desarrollen los jóvenes, que haya una liga profesional, obviamente que se vayan insertando jóvenes, pero también está la capacitación de los entrenadores, nosotros hemos capacitado el cuerpo técnico, hemos traído un asistente técnico, obviamente profesional, que capacitó a los asistentes técnicos de Guaros, nosotros tenemos el completo apoyo de la familia Hernández, de Jorge Hernández, de José David Hernández, están escuchando porque ellos tomaron una decisión política de apostar a Guaros a nivel internacional. Y son un orgullo para Venezuela, yo lo siento así, y creo que en ese sentido el grupo quizás le costó mejor el primer mes, pero ya después hace 7 meses que estamos rodando por un ambiente de trabajo, en la cual creo que algunos han mejorado cualidades técnicas y tácticas y vamos a existir en ese camino. Ya te digo, no va a ser la misma liga profesional hoy que en julio cuando empiecen los playoffs, así que hay que seguir preparándose porque seguramente va a ser mucho más competitivo dentro de dos meses.